La Corporación Motrileña celebra mañana martes una cita plenaria extraordinaria a partir de las 10 de la mañana y con una veintena de puntos en su orden del día. El portavoz del gobierno en Motril subrayó como contenidos importantes la concesión de condecoraciones a del servicio de bomberos de la localidad. También subrayó la propuesta sobre la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza municipal de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, por lo que quedará prohibida la exposición de vehículos en la vía pública con el objeto de promover su venta o alquiler o con finalidad publicitaria que represente un uso intensivo de los espacios públicos con independencia de su correcto aparcamiento. El portavoz del gobierno local ha explicado que cuando existan indicios de que se está llevando a cabo la compraventa o alquiler de un vehículo, con la presencia de carteles anunciadores, se denunciará al titular del mismo que deberá retirarlo de la vía pública, tarea que acometerán los servicios municipales en caso de que el dueño no esté presente en ese momento. La sanción será de 500 euros. La sanción será de 500 euros. Eliminar poco a poco las barreras que existen entre las personas con capacidades diferentes y promover un mundo más justo y equitativo con el respeto a los demás como seña. Los alumnos del IES Mediterráneo de la vía de Saloveña van a celebrar el Día de Andalucía de manera solidaria con una actividad dedicada a aportar alimentos a aquellas personas que no están pasando por una buena situación. El centro ha tomado esta iniciativa por las dificultades que atraviesan muchas familias. A partir del día de hoy los estudiantes se podrán depositar en unos contenedores todo tipo de alimentos no perecederos que el día 27 al mediodía serán recogidos por una entidad benéfica para ser reentregados a familias de la comarca. La iglesia de los agustinos acogía el pasado sábado un solemne besa manos y besa pies a los hermanos de la oración de nuestro Señor de los Olivos y María Santísima de la Victoria. A la conclusión de la celebración de la Eucaristía tenía lugar el XXI pregón de la cofradía a cargo del cofrade Abraham Ortega Moreno, quien estuvo presentado por el prioste de la misma Antonio Manuel Ruiz. El Ministerio de Hacienda ha estimado que más de 75.000 nuevas empresas y autónomas se ahorrarán 280 millones de euros cada año en impuestos tras la aprobación el pasado viernes en el Consejo de Ministros de un Real Decreto que permite la tributación reducida para sociedades de nueva creación y autónomos durante los dos primeros ejercicios de actividad con resultado positivo. El director general de memoria democrática señaló que los 11 fusilados cuyos restos se exhumaron este verano en una fosa común en Hualchos fueron víctimas de la ley para la represión del bandidaje creada en el año de 1947 por el régimen franquista para justificar el asesinato de guerrilleros que eran pastores y campesinos. Gracias por ver el video.